Y hacer reír a la gente fue, y es, ahora, una razón de ser. Mirá, las situaciones difíciles no se resuelven con tristeza. Ya lo dijo un personaje muy famoso, nada bueno se puede hacer con la tristeza. Yo creo que hay, esto también lo saqué de un ejemplo de mi casa. Mi madre, como mi padre enfermó de parálisis, de un ACV muy, muy jorobado, estuvo mal durante mucho tiempo y casi sin conocimiento al final. Lo cuidaban mi tía y mi madre. Y yo dormía en la misma habitación, había una sola habitación que querés. Y de pronto, entre sueños, escucho como llantos. Dije, murió mi padre. Y no, eran risas de mi madre y de mi tía. ¿Por qué? Se empezaron a contar cuentos. Porque el humor ayuda a vencer el dolor. Ustedes dense cuenta, chicos, que en los velorios casi siempre, casi siempre se termina contando cuentos. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas más dolorosas que la muerte. Cuando nosotros vivíamos en medio de una pobreza que nos jorobaba, era cuando más necesitábamos en casa, porque murió mi padre, quedamos mal. Quedamos mal. Pero siempre había el recurso de la risa. ¿Cómo llegaba la risa a casa? A través de la radio, siempre, toda la vida. Por eso es raro aquel programa que no frecuenta el humor en la radio, que no frecuenta el humor. Puede no tener cómicos, pero puede frecuentar el humor a través de los animados. Nosotros nos hacemos escribir el humor, tenemos gente que cuenta cuentos, a la vieja usanza, que es una manera de llevarle una sonrisa a la gente. Yo creo que es el más valioso regalo que te pueden hacer. Por eso yo lo hago. Porque yo vi que en mi casa la sonrisa nos sacaba de la desesperación. Cosa extraordinaria, ¿no? El humor, oh, por Dios, el humor. Nada grande se puede hacer con la tristeza, Arturo Jauretche. Otra pregunta. Grande, Jauretche. Hola, mi nombre es Vanessa Rojas, estudio en la carrera de licenciatura en periodismo en la Universidad de Avellaneda. Bueno, mi pregunta es, ¿qué criterio tiene usted para elegir su grupo de trabajo? Y si alguna vez tuvo una situación de que le tocó un humorista con mal humor. ¿Alguna vez? ¿Le tocó un humorista con mal humor o...? Un humorista con mal humor. Vos sabés que yo tengo una suerte extraordinaria. Con los compañeros tengo una suerte extraordinaria. A mí los equipos me duran años, años, años. Somos amigos. Es amistad que nace del trabajo. Yo soy de los que piensan que para ser amigo no es necesario que te inviten al cumpleaños, ni que te vengan a decir que se quieren separar de la mujer, ni que te pidan que cuando quieras llorar, llores en su hombro. Un amigo es aquel que demuestra una actitud amistosa. Y cuando tiramos todos juntos para sacar un programa con éxito, estamos poniendo también una dosis elevada de amistad. De amistad con la vida, de amistad con el trabajo, y de amistad con el líder del grupo, que es en definitiva el responsable de todo eso. Yo he tenido mucha suerte. En algunos momentos, porque he sabido elegir, incluso contra opiniones de mis mismos socios he elegido gente, porque yo veía, yo intuía que había algo lindo para que, aparte de lo profesional, se manifestara en lo personal, en lo afectivo. Tiene que haber en el trabajo una corriente afectuosa. Si no, no sirve. Cuando hagamos un equipo, y ustedes lo van a hacer cuando sean periodistas, cuando sean actores, traten siempre de cuidar ese equipo y de sacar del equipo lo mejor que ese equipo tiene. Recordando que somos personas. Somos personas, somos falibles. Entonces, en la medida en que nosotros comprendamos la falencia del otro, el otro va a comprender nuestra falencia. Y si somos líderes del grupo, con más razón, vamos a necesitar que nos comprendan. Porque también vamos a tener nuestro desfasaje. No es necesario ser medio loco para tener desfasaje. Muchas veces, bueno, hay tensiones que te obligan a decir una palabra más fuerte. En esos casos, hay que tener el conocimiento necesario como para pedir disculpas. Eso es muy bueno y es una linda manera de conservar el grupo. Parece ameno. Hay que ser grande para saber pedir disculpas. Hay que pedir disculpas.